Hola, 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 muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que usted mire este video. Te saluda Elias Handan. Hace como un mes y medio atrás hice un video hablando sobre una estrategia de Neobux. Es una estrategia para trabajar Neobux paso a paso, Neobux paso a paso, verdad, y para poder empezar a generar ingresos. Y recibí muchos comentarios sobre este video. Hay personas que le encantan la estrategia y hay personas que no comentaron positivamente, como dicen, pero quiero solamente explicar algo muy interesante aquí. Esta estrategia yo estoy aplicando y está trabajando para mí bien, y está trabajando para mi equipo muy bien. Y yo respeto las opiniones de todas las personas que empezaron a comentar sobre este video. Pero yo quiero hacer una pregunta, porque hay muchas personas que vieron el video y empezaron a comentar que no tomé en cuenta los referidos, si tomé en cuenta los referidos, si tomé en cuenta los referidos, si tomé en cuenta los referidos. Pero hay algo muy importante aquí es, yo no puedo resolver problema, si yo no sé cuál es el problema y qué causó el problema. Así de sencillo. Entonces cualquier persona puede entrar a Neobux, hacer sus anuncios, ver sus anuncios, hacer lo que quiera dentro. Y si hay algún referido que no está trabajando, hay dos opciones, o dejarlo de expirar el contrato, o reciclarlo, ¿verdad? Pero, esto refleja a nosotros con muchos gastos y mucha pérdida. Entonces, si tomé en cuenta los referidos, la cosa es, es muy importante que cada uno de nosotros vive esta experiencia y mire que si hay un problema, se llama referidos, porque hay unos referidos no trabajan y hay unos referidos si trabajan. Entonces, nosotros debemos saber el problema, qué es exactamente, y qué causó el problema, para poder resolverlo. Y por eso yo saqué este primer video, y dejé corriendo este tiempo, y la verdad, por este video yo tengo un montón de referidos directos. Yo creo que por lo menos unos 60, en un lapso de un mes y medio, ¿ok? Ahora, lo más importante aquí, que estas personas viven la experiencia de tener un referido que no está trabajando, un referido que trabaja un día y diez no. Entonces, nosotros debemos saber cierta información para poder resolver este tipo de problemas, y convertir este trabajo, poco trabajo, a ganancias en vez de pérdidas. ¿Me explico? Y entonces, por eso estoy sacando este segundo video. Este segundo video para hablar sobre los referidos, qué tipo de referidos podemos tener, y cómo vamos a tratar cada uno de ellos, y cómo vamos a ganar de cada uno de ellos. Entonces, pendiente conmigo, ahorita viene la información más buena de todo. Saludos. Bueno, para entrar en detalles, cómo manejar los referidos en Neobox, primero de todo, debemos recordar algo muy importante, que Neobox no es un esquema de hacerse rico rápido. Necesita paciencia, necesita disciplina, para llegar a lo que usted quiere llegar o quiere tener en Neobox. Nuestra meta aquí es llegar a generar unos 30, 40, 50 dólares diarios. Entonces, es muy importante saber que esto no es un esquema de hacerse rico rápido. ¿Ok? Ahora, hace como meses atrás, como comenté a ustedes anteriormente, yo subí mi primer video de la estrategia. Y por medio de este video, entraron muchas personas como referidos directos a mi cuenta de Neobox. Le pido un favor a todas estas personas que formaron parte del equipo, por favor comunican conmigo. Voy a dejar abajo de este video un enlace de WhatsApp y también mi enlace de Facebook, para poder agregar a todos ustedes al grupo de nosotros de chat, de WhatsApp, donde compartimos bastante ideas e información. Y también lo mismo en el grupo de nosotros de Facebook, donde compartimos muchas capacitaciones y mucha información sobre Neobox. Así, si usted todavía no miró el primer video que yo subí hace unos meses atrás, voy a dejar el enlace de este video abajo, en la descripción de este video. Así, busca el enlace y mira el video con detalles, para entender exactamente de qué se trata la estrategia de Neobox. Entonces, como cualquier otro negocio en el mundo, si el negocio no es rentable, no vale la pena tenerla. Así de sencillo. Entonces, nosotros debemos aprender varias cosas aquí en Neobox, para que podemos analizar la situación y saber si estamos en pérdida, o estamos en ganancia, o no estamos haciendo nada. Así de sencillo. Entonces, es muy importante saber cómo yo voy a tener un negocio rentable en Neobox. Y para saber esto, debemos entender ciertas cosas, y ciertos números, y ciertos cálculos, que va a ayudar a nosotros muchísimo, en saber cómo podemos nosotros saber si estamos en ganancia, o estamos generando pérdida, etcétera, etcétera. Y para entrar a esto, voy a compartir con ustedes unos cálculos muy interesantes, por eso estoy aquí en una hoja de Excel. Y vamos a explicarlo de manera sencilla, para que todo el mundo pueda entenderlo, sin complicaciones. Cualquier negocio en el mundo, cualquier negocio en el mundo, puede tener pérdidas, puede tener ganancias, y puede tener un punto de equilibrio donde no hay pérdidas, no hay ganancias. Entonces, si usted sabe que estás perdiendo, debe de saber, o debe de pensar en algo para mejorar esto, y convertirlo a ganancias, ¿verdad? Y si usted está en un punto de equilibrio, también necesita saber qué puede hacer para mejorar, y convertirlo en ganancias. Ahorita, ¿cómo nosotros vamos a saber, que nuestro negocio de Neobox, está generando pérdida, o está generando ganancia, o estamos en un punto de equilibrio, que no estamos generando nada, ni perdiendo nada. Para esto debemos entender algo muy importante. Cuando nosotros, en la estrategia, alquilamos nuestros primeros tres referidos, costó a nosotros 60 centavos, ¿verdad? Costó a nosotros 60 centavos. Ahora, estos 60 centavos, es para alquilar tres personas, en un lapso de un mes. Entonces, esto entre tres, va a dar a nosotros, 20 centavos. Entonces, mi costo, por un mes, para alquilar una persona, son 20 centavos. 20 centavos. Y para saber exactamente, cuánto es mi costo diario, voy a dividir esto entre 30. Entonces, va a salir el cálculo, así, .0067, es mi costo diario, por cada alquilado, o por cada referido alquilado. Entonces, aquí ya sabemos, 60 centavos son para tres, alquilados en un mes, 20 centavos, es mi costo mensual, para un referido alquilado. Y .0067, es mi costo diario, mi costo diario, por cada referido alquilado. Ok. Y supuestamente, supuestamente, cada referido alquilado, puede hacer un máximo de cuatro, anuncios. Ok. Puede ser uno, puede hacer dos, puede hacer tres, puede hacer cuatro, anuncios. Ahora, yo gano, por cada anuncio, que él mira, en el, en el Newbox, yo gano, .005. Esto, lo que yo miro, yo gano, diario, por cada anuncio, este referido, alquilado, hace, o mire. Entonces, si yo divido, este número, .0067, entre .005, yo voy a sacar, exactamente, cuántos, anuncios, debe ver, cada referido, para que yo puedo, ganar, o generar, el punto de equilibrio. Entonces, si nosotros dividimos, esto, el punto, .0067, dividido, entre, un anuncio, o la ganancia, por un anuncio, va a salir, 1.333, este, es mi punto, de equilibrio. ¿Qué significa esto? Significa, que este, el referido, alquilado, debe ver, 1.3333, anuncios, diario, para que yo, puedo tener, un punto de equilibrio, que no pierdo, nada, tampoco, gano nada. Es un punto, de equilibrio. Ok. Pero, ya sabemos, que, un referido, no puede ver, 1.333, o puede ver, uno, o puede ver, dos, o puede ver, tres, o puede ver, un máximo, de cuatro, anuncios. Si este, referido, mire, cuatro anuncios, estoy ganando, muy bien. Si él, mire, tres anuncios, estoy ganando, muy bien. Si él, mire, dos anuncios, estoy ganando, muy bien. Pero, si él, hace solamente, un anuncio al día, estoy entrando, en pérdida. ¿Por qué? Porque él, debe, hacer, 1.33333, esto es, mi punto, de equilibrio. Y esto, lo que debemos entenderlo, al 100%. Este es el punto de equilibrio. Si usted mire, que la persona, que está trabajando, tiene un punto, o promedio, menos, que el 1.33333, entonces, este referido, me está generando, para mí, una pérdida. ¿Ok? Y si él, está mirando, más que el 1.333, sí, está generando, ganancias. Espero, que esto, es claro, para ustedes, para entender, cómo nosotros, podemos sacar, nuestro punto, de equilibrio. Entonces, si un referido, empieza a trabajar bien, y mire, cada día, dos, tres, dos, tres, cuatro anuncios, está muy, muy bien, y está generando, para mí, ganancias. Ahora, hay algo muy importante, también, debemos entenderlo. Recuerda, que nosotros, tenemos, cada alquilado, por un mes, son 30 días. Entonces, para que yo, puedo, tener ganancia, de este referido, este referido, debe generar, para mí, por lo menos, calculando lo siguiente, tenemos 30 días, ok, 30 días, son, el mes, verdad, entonces, para que esta persona, genera para mí, ganancias, el, durante este mes, debe de ser, para mí, lo siguiente, debe de ser, exactamente, 30 días, por, el, punto de equilibrio, 1.333, sale, 40, entonces, en el transcurso del mes, si este referido, por ejemplo, si pasaron 15 días, ok, y tiene un total, más de 40 días, más de 40 anuncios, o clics, esta persona, está bien, y me está generando, para mí, unas ganancias, maravilla, por qué razón, porque, en un mes, en un mes, para que yo no, pierdo, cada referido, debe de ver, por lo menos, o debe de hacer, 40 clics, los 40 clics, salieron, multiplicando, los 30 días, del mes, por, el promedio, el promedio, entonces, el promedio diario, verdad, entonces, el promedio diario, 1.3333, por 30, genera para mí, un total, de 40 clics, entonces, si este referido, llegó al mes, y todavía, no tiene el 40 clics, estoy perdiendo, con él, si yo miro, que él tiene, 50 clics, entonces, si estoy, ganando, con él, este es, otro punto, muy importante, entenderla bien, para saber, dónde estamos parados, ok, espero que entendieron, este punto, y cómo calcularlo, si usted no entendió, cómo sacar esto, por favor, repite el video, una y otra vez, para que usted entiende, cómo sacar, este promedio, porque este promedio, es muy importante, para lo que sigue, para saber, cómo tomar decisiones, en Newbox, recuerdan, Newbox, vamos a tomarlo, como cualquier otro negocio, si está generando dinero, para nosotros, está bien, si no está generando dinero, debemos saber, qué está pasando, y cómo podemos convertirlo, a un negocio, que genera, ingresos, entonces, son muy, esa es información, muy importante, para ponerla en mente, y saber, cómo calcularla, debe, saber, cómo sacar, estos cálculos, son cálculos, muy sencillos, pero son muy, muy, muy importantes, importantes, bueno, ahorita, vamos a entrar, a Newbox, para mostrar, a ustedes, unos, informaciones, una información, muy interesante, también, para que puede usted, manejar, tus referidos, de una manera correcta, pero antes, quiero solamente, recomendar, a ustedes, algo muy interesante, tenemos, una extensión, se llama, Newbox, o X, es una extensión, para Google, Chrome, ok, perdón, yo recomiendo, que usted, baja, esta extensión, y agregarlo, al Google Chrome, para ayudar, a usted, a tener, cierta información, y ciertos detalles, que puede ayudar, muchísimo, en tomar decisiones, para manejar, tus referidos, alquilados, normalmente, yo uso, también, otro programa, se llama, Newbox, Referral Manager, que es, un administrador, de referidos, pero, después, de hacer, las pruebas, y todo, yo creo, que el Newbox, va a ayudar, a usted, muchísimo, en, tomar decisiones, puede enseñar, a usted, exactamente, si estás ganando, si estás perdiendo, con cada referido, por cada referido, entonces, te recomiendo, esta extensión, se llama, Newbox, o X, bajarlo, agregarlo, como una extensión, al Google Chrome, y va a ver, la diferencia, en, en el Newbox, por ejemplo, estos detalles, el que miren aquí, por ejemplo, los clics, el averaje, por ejemplo, este campo, dice, Profit, no salía, o no sale, en Newbox, usted, solamente, puede tener, los clics, y la media, o el averaje, diario, entonces, esta información, es agregada, por, esta extensión, Newbox, o X, también, hay otra información, que puede haberla, internamente, dentro del programa, entonces, es muy importante, bajar esto, y agregarlo, como una extensión, y usted va a ver, la diferencia, entre el Newbox, y entre el Newbox, con esta extensión, va a tener información, muy valiosa, pero bueno, vamos a entrar ahorita, a, la cuenta de Newbox, para enseñar a ustedes, cierta información, ok, aquí estoy, adentro de la cuenta, y donde vamos a ir, vamos a ir, a los referidos, alquilados, aquí, vamos a poner, ok, aquí están los referidos, alquilados, aquí hay una información, muy importante, que debemos saberla, por ejemplo, aquí tenemos, la media, mire, la media, que nosotros aprendemos, como sacarla, recuerda el cálculo, que acaba de hacer, hace un ratito, en la hoja de Excel, bueno, este es, aquí, la media, entonces, aquí salen los números, y el promedio, de cada uno, entonces, si yo miro, que esto tiene 3.4, este está generando ganancia, este está generando ganancia, este está generando ganancia, todo lo que es más, o por arriba, de 1.333, entonces, me está generando, para mí, ganancias, estos, por ejemplo, los rojos, yo acabo de reciclarlos, y solamente tiene, si usted fija aquí, dos días, dos días, no están haciendo el trabajo, todavía, no hicieron ningún click, mire aquí, dice ganancia, aquí me está generando pérdida, aquí me está generando pérdida, aquí me está generando pérdida, entonces, es muy importante, tener esta herramienta, que se llama, NeoBox OX, que vas a la cara, este, columna aquí, o este campo, para enseñar a usted, si estás ganando, o perdiendo, por cada persona, o por cada referido, alquilado, entonces, eh, que recomendación, tenemos, la recomendación, que tengo, es que, debe de entender, exactamente, o aprender, exactamente, cuando, usted, debe de reciclar, un referido, y ahorita me preguntan a mí, que es reciclar, ok, reciclar, un referido, es, cambiarlo, por otro, cambiarlo, por otro, pero aquí, hay costo, hay punto, cero siete centavos, de costo, por reciclar, un referido, entonces, usted necesita, tomar en cuenta, ciertos números, cuántos días, falta para esto, para este, alquilado, para tomar la decisión, si vale la pena, o no vale la pena, reciclarlo, ahora, y hay otro, también concepto, se llama, expiración, o expirar, por ejemplo, nosotros sabemos, que cada referido, cada referido, tiene treinta días, nosotros alquilamos, por treinta días, verdad, entonces, al, al terminar, los treinta días, se caduca, y se expira, este referido, Neobox, si usted, deja, de caducar, o expirar, muchos referidos, Neobox, empieza a multar, por esto, así, no, no dejes, que, los referidos, se expiran, porque, porque, en las políticas, y reglamentos, de Neobox, hay un reglamento, yo recomiendo, que cada uno, de ustedes, abra, los, mire aquí, términos de servicio, y política, de previsidad, previsidad, ayuda, soporte, todo esto, información, es muy importante, leerla, en especial, términos de servicio, entren, y leen, porque hay mucha información, hay un montón de gente, no saben, ciertas información, y al saberla, va a tomar, decisión diferente, entonces, es muy importante, por ejemplo, el hecho, que, deja una persona, o un referido, expira, nadie sabía, nadie sabía, que Neobox, puede multar, pero en realidad, si se puede multar, por dejar un referido, expirar, por eso, es muy importante, leer los términos de servicio, la política, las reglas, todo, leerlo bien, una vez, y dos veces, tres veces, hasta que entiende, al 100%, todos los detalles, de Neobox, así como nosotros, hicimos, y estamos trabajando, en base a estas reglas, en base a este términos, de servicio, entonces, no puedes dejar, que un referido, expira, ahorita, puede dejarlo, una vez, dos veces, tres veces, pero no siempre, porque, más gente, o más referidos, usted deja, que expira, Neobox, está contando, 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 para llegar a cierta, límite, empieza a multar, lee los términos de servicio, es muy importante, ok, entonces, en mi opinión, no dejes de expirar, ningún referido, al menos, en un caso extremo, verdad, ahora, entonces, ya sabemos, que es expiración, y ya sabemos, que es reciclar, reciclar, es cambiar, un referido, por otro, ahora, hay unos reglamentos, también, que Neobox, tiene, por ejemplo, si usted, alquilaste una persona, y pasaron, 15 días, que esta persona, no hizo nada, de ningún tipo, de trabajo, automáticamente, Neobox, va a cambiar, este referido, por otro, sin ningún, gasto, o costo, perdón, sin ningún, costo adicional, ok, ahora, es bueno, dejar los 15 días, esa es la pregunta, en mi opinión, no, si usted, alquilaste, una persona, nueva, ok, si usted, alquilaste, una persona, nueva, y, y, el primer día, no hizo click, el segundo día, no hizo click, esta persona, si, entre 3, 4 días, no hace click, reciclarlo, porque va a generar pérdida, y está generando pérdida, para no perder el tiempo, mejor reciclarlo, entonces, un referido, nuevo, que, tiene 3, 4 días, sin hacer click, reciclarlo, ok, ahora, es posible, que usted tiene, por ejemplo, aquí, tengo esta persona, está trabajando, y me está generando ganancia, pero ya tiene 3 días, no hace nada, tiene 3 días, no hace nada, esta persona, yo voy a esperarlo, entre 5, y 6 días, si entre 5, y 6 días, sigue, sin hacer nada, yo voy a reciclarlo, pero también, voy a tomar en cuenta, los números, el que están aquí, si él tiene, bastante clicks, o no tiene, bastante clicks, verdad, por ejemplo, este tiene 20 clicks, ok, y este tiene 66 clicks, todo depende, de los números, y cuánto tiempo, tiene que estar trabajando, entonces, usted necesita, hacer relación, verdad, una persona, 30 días, debe de hacer, mínimo 40, clicks, si él tiene 2 meses, y solamente tiene 20 clicks, y tiene 5, 6 días, no está haciendo nada, yo reciclo, entonces, aquí viene la lógica, aquí viene hacer números, si le conviene, no conviene, reciclarlo, o no, verdad, por ejemplo, estas personas, son 3, este tiene un día, sin hacer nada, este tiene un día, y este tiene 2 días, sin hacer nada, si mañana, este no, porque este está generando, para mí pérdida, si mañana, esta persona, no hace click, yo reciclo, entonces, en resumen, una persona nueva, un alquilado nuevo, que tiene 3, 4 días, sin hacer nada, reciclarlo, una, un alquilado, que está trabajando bien, estaba trabajando bien, 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 y, ya tiene 5, 6 días, no está haciendo nada, yo reciclo, porque no voy a esperar más, que me genera más y más pérdida, ok, ojo, voy a volver a decir, que depende los números de él, y cuantos clicks, él tiene, en el tiempo que estaba trabajando, yo hago relación, en un mes, debe de tener 40 clicks, en un mes y medio, debe de tener 60 clicks, si él, ya tiene un mes y medio, y tiene 60 clicks, y tiene 6 días, no está trabajando, yo voy a esperarlo un poquito más, porque es posible, está en vacaciones, es posible, es enfermo, está, no sé, pero la lógica aquí, debe de entrar, para ayudar a usted, a tomar decisión, ok, entonces, muy importante, reciclar, un referido nuevo, que no está haciendo nada, por 3, 4 días, reciclarlo, y un referido, que ya estaba trabajando, reciclando, y, y no está haciendo nada, por 5, 6 días, depende de los números, posible, espero un poquito más, 6, 7 días, 8 días, no hay ningún problema, por mientras estaba generando, ganancias para mí, pero, si no estaba generando, ganancias, yo reciclo, yo reciclo, entonces, esta es una cosa, muy importante, ahora, van a decir a mí, cómo voy a reciclar, fácil, si yo quiero reciclar, esta persona, por ejemplo, yo hago clic aquí, marcarlo, y abajo sale una opción, y esta opción, vamos a hacer clic, y va a salir varias opciones, aquí está, deseo reciclarlo, recuerda, debe de tener, por lo menos, 0.07 centavos, en tu balance, para que usted, puede reciclarlo, si no tiene, no puede reciclarlo, ok, este me lleva a mí, a otro punto, muy importante, cuando usted, acumula, 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 dinero, y quiere alquilar, no gastes, todo el dinero, en alquilar, por ejemplo, si tiene un dólar, no alquila cinco, solamente alquila tres, y quédate con 40 centavos, para cualquier cosa, esto es muy importante, debe de tener siempre, un saldo pendiente, ok, para ayudar, en reciclar, y siempre trata, de acumular, y acumular, y acumular, ahorita, de esta manera, nosotros podemos, reciclar, un referido, perfecto, ahora, si este referido, está trabajando bien, por ejemplo, este, está trabajando bien, y en 18 días, van a caducar, ya, ya, ya está bajando, poco a poco, el tiempo, entonces, yo puedo estar, esperando, esperando, no hay ningún problema, pero, cuando terminen los días, y siempre está generando, para mí, ganancias, yo debo, renovar, esta persona, yo debo, renovarlo, ¿cómo voy a renovarlo? Lo mismo, hago clic aquí, y aquí, hago, miro, mire, aquí, deseo reciclar, pero también, aquí hay opción, dice, deseo extenderlo, por 15 días, extenderlo, por 30 días, 60 días, 90 días, 150 días, 240 días, y mire, aquí, es muy importante, aquí, hay 5% de descuento, 10% de descuento, 18% de descuento, 25% de descuento, y 30% de descuento, esto, esto, es muy importante, tomarlo, en mente, tomarlo, en, en consideración, ok, este tipo, de porcentajes, va a ayudar, a nosotros, muchísimo, y ahorita, voy a explicar, el por qué, ok, ahora, en mi configuración, aquí, debemos, de, cambiar algo, muy importante, si ustedes fijen, aquí, hay color verde, color amarillo, y color rojo, ¿cómo controlamos, estos colores? controlamos, estos colores, con este barra, por ejemplo, si nosotros sabemos, que el promedio diario, es 1.3333, entonces, yo pongo, este, a 1.3, ok, y, pongo, el, el otro punto, a 1.8, 1.8, entonces, de esta manera, al guardarlo, al hacer guardar, va a cambiar, las definiciones de colores, el que están aquí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si yo quiero poner, el, el promedio, a punto 90, por ejemplo, y voy a poner, el verde, de 2.4, y hago, aplicar, y guardar, se cambiaron los colores, mire, entonces, el, el color verde, está, configurado, por 2.4, y para arriba, entonces, 2.8, 2.5, 3.4, y el amarillo, está definido, de punto 0,9, a 2.4, entonces, todo, el que está, entre este rango, va a salir todo, en amarillo, y el resto, sale en rojo, porque es muy bajo, entonces, de esta manera, yo voy a saber directamente, quién, el que está trabajando bien, quién no está trabajando bien, por eso, yo tengo siempre, de 1.3, y tengo, a 1.8, defino la gente, el que si, tienen, abaraje bueno, abaraje promedio, voy a aplicarla, mire, ahí están, entonces, yo sé, que los verdes, están trabajando bien, y tiene buen abaraje, esos, esos, trato de, renovarlo siempre, los amarillos, también, están trabajando bien, pero, pueden que lleguen a fallar, de un día para el otro, pero debemos, vigilarlo, y lo rojo, ya sabemos, lo rojo, que no tienen ningún click, mire, esta gente, está en rojo, para que, que, que estemos pendiente, con ellos, ok, entonces, es muy importante, esto, ahora, tenemos algo muy importante, también aquí, se llama el autopago, pone atención, aquí, el autopago, el autopago, para que sirve, yo uso el autopago, hasta ciertos, puntos, después de estos ciertos puntos, yo quito el autopago, como, y por qué, el autopago, que cuando usted tiene una persona, por ejemplo, esta persona, ok, tiene 27 días, y él, hace el trabajo, cada día, él hace el trabajo bien, va a agregar, un día, su contrato, ok, automáticamente, automáticamente, claro, tiene un costo, pero este costo, tiene el 15% del costo original, entonces, le conviene a mí, activar el autopago, sí, claro, le conviene a usted, activar el autopago, porque, si usted, solamente, quiere extenderlo, manualmente, no va a tener, este descuento, si usted, pone el autopago, activo, automáticamente, cada persona, hace su trabajo, diario, va a extender, el contrato, de él, un día, ok, cobrando, a tu saldo, pero van a dar a usted, el 15% de descuento, le conviene a nosotros, claro, le conviene, y muchísimo, porque estamos, bajando, en nuestro costo, bajando, en nuestro costo, ok, esto es, muy importante, hasta cierto punto, vamos a usar esto, por mientras, nosotros estamos, entre, renovando, entre, por ejemplo, 15 días, y 30 días, le conviene, a nosotros, poner, el autopago, porque estamos, obteniendo, un descuento, del 15%, así, como mencioné, a ustedes, anteriormente, aquí, deseo, extenderlo, por 15 días, va a extenderlo, con un costo, normal, deseo, extenderlo, a 30 días, va a dar, el 5%, deseo, extenderlo, al 60 días, le da a usted, el 10%, ok, deseo, extenderlo, a 90 días, le da a usted, el 18%, ojo conmigo, aquí, si tengo, todo, mis referidos, extendidos, por 90 días, yo quito, el autopago, por qué razón, porque aquí, en esto, me está dando, a mil 18%, el 18%, ok, y el autopago, solamente, me da a mil 15%, entonces, mejor, extenderlo, a 90 días, y quitar el autopago, ok, pero estoy hablando, todos los referidos, no solamente, uno o dos, todos los referidos, por mientras, usted, estás trabajando, de extenderlos, entre 15, 30, 60 días, deja, el autopago, activado, deja el autopago, activado, porque estás obteniendo, 15% de descuento, cada vez, una persona, hace su trabajo, se extiende su contrato, un día más, verdad, dando a usted, el 15%, ojo, esto, sirve, el autopago, o, el autopago, sirve, solamente, para referidos, que tienen, mínimo, 20 días, para todas, todas estas personas, por ejemplo, esta persona, tiene 18 días, esta persona, ya no aplica, para él, el autopago, porque, porque no tiene, 20 días, todo el resto, si aplica, porque, porque tienen, más de 20 días, entonces, si usted, quiere seguir, haciendo, y aprovechando, el descuento, del autopago, por ejemplo, en el caso de este, aquí, tiene 18 días, para que él, puede aprovechar, el autopago, yo debo de extenderlo, entonces, voy a ver, cuánto tengo saldo, 14, voy a extenderlo, a ver, si podemos extender, esto, 18 días, aquí está, este 18 días, el que tiene, 1.6, vamos a extenderlo, a un mes, mire, no tengo suficiente, porque necesito, puntos 19, y necesito, 253 puntos, entonces, yo voy, a extenderlo, 15 días, no hay ningún problema, tengo 10 centavos, si tengo, yo extiendo, y ya, está extendido, mire, ya tiene 33 días, 33 días, automáticamente, va a entrar, en el autopago, ya, el autopago, va a ser, va a ser activo, para él, y cualquier anuncio, él mire, por ejemplo, si ayer, si él hoy, entra, a ver, los anuncios, el contrato, va a ser 34 días, así, automáticamente, así, esas son cosas, muy importantes, saberla, y ponerla, en, en consideración, ahora, esta persona, tiene 213 días, esta persona, tiene 58 días, esta persona, tiene 59 días, esta persona, tiene 77 días, si usted fija, yo tengo, más de 30 días, que estoy haciendo, estoy extendiendo, cuando yo acumulo, yo miro una persona, que está trabajando bien, ok, como este, por ejemplo, si yo miro una persona, que está trabajando bien, bien, yo extiendo, a lo máximo, si tengo el dinero, si tengo el dinero, si no tengo el dinero, yo trato de extenderlo, a lo máximo, que puedo, por eso, yo digo siempre, aprovechamos la estrategia, pero, como comenté, a ustedes, este es, un negocio, de paciencia, y disciplina, y hay unos referidos, que van a trabajar, y hay unos referidos, que no van a trabajar, entonces, entonces, aplica la estrategia, pero también, ahorita, va a tomar en cuenta, cómo manejar, los referidos, a su favor, verdad, entonces, usted puede, puede alquilar tres, acumula, acumula, acumula un dólar, no, alquiles cinco, alquila tres más, y deja un poquito de saldo, y así sucivamente, y así sucivamente, y así usted va a estar, construyendo poco a poco, y extendiendo poco a poco, es muy importante, extender, a la más cantidad de día posible, para tener el descuento, por qué razón, por ejemplo, si usted extiende, a doscientos cuarenta días, o a ciento cincuenta días, usted va a tener, un descuento, de veinticinco a treinta por ciento, ¿qué significa esto, para nosotros? Significa lo siguiente, nosotros, cuando alquilamos, los referidos, me costó a nosotros, veinte centavos, por un mes, ¿verdad? Pero si yo, alquilo, o extiendo, a ciento cincuenta días, mi costo, no va a ser, veinte centavos, va a ser, lo siguiente, veinte centavos, por el veinticinco por ciento, menos, igual, va a ser, punto quince, punto quince, entonces, así, yo bajé mi costo, y así, al mismo tiempo, bajo el promedio, recuerda, el uno punto tres, ya no va a ser, uno punto tres, tres, va a ser, menos, va a ser, menos, entonces, si usted tiene una persona, que está extendida, doscientos cuarenta días, el doscientos cuarenta días, esto significa, para mí, lo siguiente, por, treinta, por ciento, menos, igual, son catorce, entre, treinta, igual, punto cero, cero, seis, voy a ponerla de nuevo, para entenderla bien, porque yo extiendo más, para tener, el descuento, y si yo tengo descuento, yo bajo, el promedio diario, de cada referido, voy a explicarlo, en Excel, de nuevo, ok, vamos a ver aquí, si una persona, recuerda, una persona, cuesta a mí, esto, veinte centavos, el costo diario, punto cero, cero, siete, y si cada, eh, anuncio, es punto cero, cero, cinco, entonces, mi promedio, es uno, punto tres, 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 ahora, ¿qué pasa, si esto, nosotros tenemos, de esto, treinta por ciento, el treinta por ciento, de estos, son punto cero seis, descuento, entonces, ¿qué significa para mí? Significa, que mi costo diario, va a ser, esto, menos, esto, voy a tener, mi costo diario, catorce, entonces, catorce, al mes, significa, diario, punto, cero, cero, siete, ese es mi costo diario, para sacar el promedio, voy a calcular, el promedio, aquí está, tenemos el, el costo, o la ganancia, por cada, por cada anuncio, entonces, el promedio, va a salir, este, dividido, a mi ganancia diaria, por, por, click, punto nueve, tres, 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 imagínese, cuánto bajó, el promedio, bajó de uno, punto tres, tres, hasta, punto nueve, tres, tres, es que significa, para mí, lo siguiente, significa, para mí, que, el promedio, aquí, si una persona, tiene uno, estoy ganando, porque, porque el promedio, es punto, punto nueve, tres, tres, por eso, le conviene, a nosotros, bajar nuestros, costos, extenderlo, a lo máximo, si usted puede, extender uno, después el otro, después el otro, después el otro, hágalo, así como estoy haciendo yo, aquí tengo 213, aquí tengo 58, aquí, estoy bajando, mis costos, y por eso, mi promedio, ahorita, sale, 1.267, aquí está, ok, esto, está bajando, para mí, el promedio, de cada uno, y esta herramienta, que yo, que yo, expliqué a ustedes, que se llaman, Neo Box OX, agrega a ustedes, esta columna, donde enseña a usted, que está generando, pérdida, o está generando ganancia, también, le da a usted, aquí, una información, muy importante, que la media total, 1.55, que significa esto, para nosotros, que, siendo estos, no están haciendo trabajo, estos, no están haciendo trabajo, pero con todo esto, estoy generando ganancias, ¿por qué? Porque el promedio, total de todos ellos, es 1.55, y el promedio, o el punto de equilibrio mío, es 1.2767, entonces, en realidad, estoy en ganancia, estoy generando ganancias, ok, esto, este tipo de información, debemos de analizarla bien, debemos de entenderla bien, para saber, cómo manejar, nuestros referidos, yo sé que hay un montón de videos, en el internet, hablando cómo manejarlo, y todo, pero, usted debe de tratar, tu negocio, como cualquier otro negocio, en el mundo, como cualquier otro negocio, si usted tiene, un negocio tradicional, que vende zapatos, y si usted no vende, ningún zapato, cada día, usted está generando pérdida, entonces, ¿qué debe hacer? debe de empezar a promover el negocio, de una manera diferente, para empezar a generar ingresos, y ventas, si o no, ok, hoy entra a la otra parte, nosotros ahorita, estamos manejando, referidos alquilados, ok, pero es muy importante, muy importante, enfocar también, con lo que se llama, referidos directos, referidos directos, ok, mire, tengo como 90, o 100 referidos, directos, aquí están, estos, son muy importantes, porque razón, primero, sin costo, usted no paga nada, para tener un referido directo, nada, entonces, cualquier tipo de trabajo, que hace este, referido directo, es ganancia, es ganancia para usted, es ganancia para usted, se genera ganancia, sea centavo, sea fracción de centavo, cuenta, en este negocio, cuenta, por eso, yo enfoco muchísimo, aquí está, mire, y para, para enfocar también, de nuevo, y, 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 confirmar algo, mi, primero, mi primer video, la estrategia, de Newbox, 2018, ok, me generó para mí, mire, YouTube, 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 todo de YouTube, mire, todo de YouTube, son referidos de YouTube, mire, todo, todo son de YouTube, la mayoría son de YouTube, ok, y me están ayudando a mí muchísimo, es bueno tener referidos directos, ¿cómo obtenerlo? Por YouTube, comunica conmigo, si usted ya está registrado, en mi, con mi enlace, desde el video anterior, comunica conmigo, para enseñar a usted, cómo usted puede conseguir, esta cantidad de referidos, hay una manera para hacerlo, por eso yo pido a usted de nuevo, si, si usted está registrado, abajo de mi, mi enlace, desde el video anterior, comunica conmigo, yo voy a dejar abajo, mi enlace de WhatsApp, mi enlace de, de YouTube, perdón, de Facebook, para que usted puede comunicar conmigo, y para que puedo agregar a usted, a nuestro grupo, de Facebook, y a nuestro grupo de chat, de WhatsApp, donde compartimos muchas estrategias, y ayudamos a usted, a hacer algo diferente, para conseguir, los referidos, entonces, es muy importante, comunicar, conmigo, mandame un WhatsApp, mandame al Facebook, para agregar a usted, a estos grupos, mi equipo, está haciendo lo mismo, hay gente, ya está teniendo también referidos, de YouTube, los referidos directos, no solamente de YouTube, puede también usted, invitar al amigo, al tío, al primo, al compañero, puede invitarlos, a hacer lo mismo, este gente, también, puede ser que necesita, hacer dinero, con un trabajo sencillo, de 10 minutos diario, hágalo, invítalos, recuerda, lee las instrucciones, y reglamentos, de Neobox, porque Neobox, no permite, una persona, usar la misma computadora, y la misma internet, para tener dos cuentas, es muy importante esto, porque, pueden bloquear, las dos cuentas, así, comunica conmigo, comunica conmigo, espero que esta información, te ayuda a usted, en empezar a manejar, tus referidos, poco a poco, siempre voy a tener, más información, más adelante, voy a subir más videos, sobre más información, sobre más detalles, más herramientas, ok, para que usted puede, manejar tu negocio, Neobox, de una manera muy profesional, ok, espero que te gustó el video, no olvides, dar un like, y compartirlo, con tus amigos, compartirlo, con tus amigos, con compañeros, por aquí, por allá, en las redes sociales, compartirlo, y no olvides, suscribir en mi canal, si todavía no estás inscrito, suscribe en mi canal, y marca la campanita pequeña, para recibir todos los updates, y actualizaciones, de mi canal, mi canal, así, te dejo por hoy, y espero ver muy pronto, en otro video, explicando, otras estrategias, y otros negocios, que nosotros estamos, manejando, hasta luego, hasta luego, Gracias por ver el video.